Ante la ola de quejas contra la vicefiscalía Zona Centro por su aparente incapacidad en resolver demandas interpuestas contra quienes aparentemente han cometido crímenes, el titular de la dependencia Manuel Sarmiento Silva declaró que las investigaciones se ejercen, pero derivado al nuevo modelo de justicia penal acusatorio, ya no es permitido detener a los culpados sin previo proceso judicial. El funcionario destacó que se han abocado al caso del poblado San Felipe I, comunidad donde era originario el ahora oxiso Arsenio C.C., de la cual sus padres ayer se apersonaron a la vicefiscalía para exigir justicia. Estuve precisamente aquí en José María Morelos para ver este tipo de asuntos. A nosotros nos interesa aclararlo lo más rápido posible y ahorita para ello se está poniendo todo el empeño correspondiente. Simple y sencillamente estamos en un nuevo sistema de justicia penal adversarial al cual debemos de ir entendiendo todos y tenemos que hacer un trabajo limpio en las carpetas de investigación, pero estamos atentos a ello, por eso me tienen a mí aquí hasta este lugar presente y estaré presente en José María Morelos siempre para estos efectos. Que la gente desde luego muchas veces quisiera que de inmediato sacáramos el problema y también llegan a nosotros, pero debemos tener cuidado para integrarnos en un expediente y lo hacemos con mucho gusto. La policía ministerial se aboca a ello y a partir de ahorita yo me comprometo a seguir adelante para aclarar este hecho. Dijo que la policía ministerial está actuando ante los casos y descartó que se estén solicitando dinero a cambio de la agilidad. De todos nosotros para eso estamos y para estar pegados más que nada con todos nuestros colaboradores, todos los que estamos trabajando para la vicefiscalía en este caso y en conjunto también con todas las autoridades porque debe de haber esa coordinación como lo deseamos para estar cerca de la población, cerca de la gente que nos necesita. Al cuestionarle sobre la celeridad de los casos dijo que la sociedad debe confiar en sus autoridades y en este caso la vicefiscalía, pues aunque no es del todo convincente el qué hacer laboral, se emprenden las investigaciones para concretar los resultados. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.